Hola, mi nombre es José Antonio Aguerrevere, bienvenidos a la novena emisión de Ángel Metropolitano, un canal donde tenemos de todo un poco, noticias nacionales, internacionales, espectáculos, geek, deporte y mucho más. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.angelmetropolitano.com.mx o seguinos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como Ángel Metropolitano y en Twitter búscanos como arroba Ángel Metrópoli para que estés al tanto de todo lo que sucede a tu alrededor. Y bueno, 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 señores, se acerca el momento de la verdad, la rifa del iPhone 7 está a punto de terminar, pero todavía tienes tiempo de participar, así que ve al link que te voy a dejar en la descripción del video para que sepas cómo participar. Pero sin más por el momento, comencemos con el video. José Antonio Mir, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional y una figura que ha adquirido mucho poder desde su contienda presidencial que se encuentra bajo la lupa, luego de que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, calificara a los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón como los de peor crecimiento económico en muchos años. Cabe destacar que José Antonio Mir fue secretario de Hacienda durante estas administraciones. En cuanto a los resultados económicos se refiere, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue la gestión más mediocre en cuanto a resultados económicos se refiere desde 1934. Toda esta información es avalada por las instituciones anteriormente mencionadas. Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el promedio anual de crecimiento del PIB durante el gobierno de Peña Nieto, que fue del 2013 al 2018, fue de 2.30%, apenas 0.13 puntos por arriba del de Felipe Calderón, que fue de 2.17%. Durante la gestión de Calderón, que fue del 2006 al 2012, MIT fue parte de la cúpula tecnócrata encargada en diseñar y ejecutar la política económica de este gobierno panista. Esta ha tenido los peores resultados económicos en los últimos 83 años, solo por detrás del priista Miguel de la Madrid, que fue presidente en 1982 y 1988. Durante el maldato de Calderón, MIT fue el coordinador de asesores de quien fuera secretario de Hacienda entre 2006 y 2009, Agustín Carstens. Después fue subsecretario de esta cartera y finalmente titular, esto de septiembre de 2011 al 1 de diciembre del 2012. MIT tendrá que replantear muchas cosas si quiere continuar involucrado dentro de este tipo de materias en nuestro país en un futuro. Pero bueno, cambiemos de tema. Y es que Mark Zuckerberg ha perdido más de 22 millones de dólares en el 2018. El joven magnate perdió más dinero que las 500 personas más acomodadas en todo el planeta. Y es que en semanas pasadas hablamos del polémico caso de manejo de datos personales y la controversia con la empresa Cambridge Analytica. Y es que se le acusa a Mark Zuckerberg de vender los datos personales con fines comerciales a empresas como Netflix, Apple, Amazon, entre otras. Pues ahora esto parece haberla afectado, no solo en la imagen, sino en lo económico. Zuckerberg comenzó 2018 valiendo 75 mil millones de dólares, pero para el 30 de diciembre de este mismo año su fortuna se habría reducido a solo 53 millones de dólares. O sea, se perdió 22 millones de dólares durante este año. De acuerdo a Business Insider, las constantes caídas que ha sufrido Facebook en la bolsa de valores fueron determinantes para esta colosal pérdida financiera. Ya que hay que recordar que Mark Zuckerberg posee el 13% de las acciones de fail. Esto aunado a que el pasado 24 de noviembre el valor de las acciones alcanzó su punto más bajo en los últimos meses. Así que ahora solo queda esperar que le depara el 2019 a Mark Zuckerberg. Ahora vamos a recapitular las noticias más importantes en esta sección. El ángel en un minuto. Rescataron una familia perdida durante una excursión en el Pico del Águila. Esto en el ajusco de la delegación Tlalpan. Había 5 menores. El nuevo tatuaje de Justin Bieber causó revuelo en redes sociales. Es en la cara, arriba de la ceja. Véanlo por ustedes mismos y pónganos qué les parece. El Chelsea ficha a la joya norteamericana Christian Pulisic por una cantidad exorbitante. Tras su cumpleaños 50, la familia del famoso piloto Michael Schumacher da a conocer que se encuentra bien de salud y sigue batallando por recuperarse. Y que está en las manos de los mejores doctores que constantemente están batallando por el progreso de este famoso piloto. Mueren al menos 6 personas luego de un accidente de tren en Dinamarca. AMLO saca una convocatoria dirigida a jóvenes para formar parte de la Guardia Nacional. La intención sería reclutar a más de 40 mil jóvenes para que se integren a este nuevo cuerpo policíaco. Estados Unidos e Israel abandonaron la UNESCO. Y bueno, ya comenzó el 2019 y queremos consentirte como te lo mereces. Y tenemos un regalo para ustedes. ¿Te quieres ganar un iPhone 7? Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es ir al video que te voy a dejar en la descripción y ahí te daremos un poco más de información. El premio será entregado por mí, Toño de Rivera. También te dejo el link en la descripción de mi canal personal para que sepas un poco más sobre mí. Y bueno, el ganador será anunciado el Día de Reyes. Así que quedan pocos días y pues vete para allá, vete para allá, vete para allá. Solo es válida en México. Así que mucha suerte y a darle amor al canal. Y bueno señores, así terminamos la novena emisión de Ángel Metropolitano. Platícanos qué te pareció. Si quieres enterarte de estas y otras noticias más, te invitamos a visitar nuestra página www.angelmetropolitano.com.mx Ahí encontrarás de todo un poco. También date una vuelta por Facebook, ahí nos encuentras como Ángel Metropolitano. Y en Twitter nos puedes buscar como arroba Ángel Metropolitano. Ya sabes que si te gustó nos puedes regalar una manita arriba. Comparte este video con tus amigos y suscríbete para ver más contenido. Subimos videos semanales y uno que otro entre semana. Esto fue Ángel Metropolitano, yo soy Toño Aguerrevere y nos vemos el próximo jueves. Que tengas bonita su mano.